Voy a dar la octava propiedad que quizás sea de las más importantes de las propiedades, de los determinantes, porque con esta propiedad podré hacer ceros en una columna o en una fila de un determinante de orden superior para irlo rebajando de orden. Ya lo vemos en un ejemplo. La propiedad dice lo siguiente, si a una columna le sumamos o restamos un múltiplo de otra columna, el determinante no cambia de valor. Es decir, si en un determinante, este determinante, por ejemplo, a la primera columna le sumamos un múltiplo de la segunda, es decir, a más n por b, d más n por e, g más n por h, múltiplo de, le hemos sumado la segunda columna. Y las demás las dejo igual, b, c, e, f, h, es decir, que en donde está la primera columna le he sumado un múltiplo de la segunda, aquí lo he puesto como primera columna. El determinante sigue siendo el mismo. Vale, pues esta propiedad es muy importante a la hora de hacer ceros en una columna o en una fila. Ahora lo veremos en un ejemplo. Y la última propiedad es la siguiente, que si una columna, es más fácil escribirla en forma matemática que no decirla, que no escribirla, literalmente. Si a una columna, en una columna es suma de dos de este tipo, de dos números de este tipo, a más a prima, d más d prima, g más g prima en la primera columna, luego otra columna y otra columna, este determinante pasa a ser suma de dos determinantes, si nos interesará, claro. Entonces, este determinante pasa a ser a, d, g, a, d, g, b, e, h, c, f, i, más a prima, d prima, g prima, b, e, h, c, f, i. Bien, no hay más que decir, ya veremos esto. Me voy a detener un poco en la octava propiedad. Ejemplo de la octava propiedad. Veamos este determinante. Imaginen que tenemos que calcular un determinante de orden 4. Entonces es un poco penoso, como hemos dicho antes, en los determinantes de orden superior a 3, ¿no? Bien, ponga este ejemplo. Veamos este determinante de orden 4. Y yo digo, bueno, pues vamos a ver. Vamos a hacer ceros, por ejemplo, en la primera columna. Hay que decirlo, ¿eh? Hay que escribirlo porque puedes hacer ceros o en la columna que quieras o en la fila que uno quiera. Hacer ceros, hacer ceros en la primera columna. Podemos poner aquí incluso una flecha. Indicamos que vamos a hacer ceros ahí. Bien, entonces voy a hacer ceros a todos los números a la columna, ¿eh? Salgo aquí, aplicando la propiedad esta. Bien, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, donde está esta fila, voy a poner esta fila menos dos veces esta fila. Se puede hacer por la propiedad esta, este dos lo convierto en un cero porque dos menos dos es cero. Entonces pongo dos menos dos, cero. Uno menos dos por cero, uno. Menos cuatro menos dos por uno. Menos cuatro menos dos, menos seis. Y tres menos dos, ¿eh? Tres menos dos, uno. Esta fila no la mantengo igual. Uno, cero, uno, uno. ¿Eh? Esta la mantengo igual porque aquí hay un cero ya. Cero, tres, dos, dos. Y aquí hago otro cero. ¿Cómo? Donde está esta fila, le voy a sumar la segunda fila. Siempre se hace operando con la misma fila, ¿sabes? Esta fila más esta fila. Eh, porque yo sé que menos uno más uno es cero. Cero. Uno más cero, uno. Cero más uno, uno. Y uno más uno, dos. Está aquí puesta, digamos, una pequeña explicación. Bien. Llegado aquí, como un determinante se puede desarrollar por la fila o por la columna que uno quiera, vamos a desarrollarlo, evidentemente, por esta columna que es la que más ceros tiene. Entonces, le diremos. Sencillamente, cero por su menor complementario, cero, cero, cero. Son las definiciones que nos quedan en uno. Está en lugar negativo. Acuérdense que está en lugar negativo, ¿eh? Acuérdense de esto, ¿eh? Más, menos, más, menos, 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 más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, menos, más, menos, menos, más. Entonces, el uno está en lugar negativo. Por tanto, sería. Si yo lo desarrollo por la primera columna, está ahí escrita la explicación. Hay que poner la explicación porque aquí se pueden hacer infinitas. No se pueden empezar a hacer números así por alguna manera que habrá que explicar de dónde salen los números. Bien. Entonces, menos, porque está en lugar negativo. Menos, uno, por el menor complementario que consiste eliminando la columna y la fila correspondiente. Me quedo con uno, menos, seis, uno, tres, dos, dos, uno, uno, dos. A su vez ya puedo explicar las reglas de charros. ¿O puedo seguir haciendo ceros aquí? He optado por seguir haciendo ceros aquí. Voy a hacer ceros en la primera columna. sigo, por ejemplo, haciendo ceros en la primera columna. Es decir, manteniendo este 1, esta fila, la mantengo, 1 menos 6, 1, ¿cómo hago un 0 aquí? Pues hago esta fila, la segunda fila, menos 3 veces la primera fila, 3 menos 3, 0. 2 menos menos 3 por 6, me queda 2 más 18, 20. Y 2 menos 3, menos 1. ¿Cómo hago un 0 este 1 con este 1? Pues yo sé, pondré la tercera fila menos la primera fila, 1 menos 1, 0. 1 menos menos 6, 7. Y 2 menos 1, 1. Una vez puesto así, desarrollamos por la columna primera, aquí está escrito. Entonces el había, el menos, no nos olvidemos de este menos, ¿eh? El menos el que había ya, el menos, este, menos, ¿eh? Está en lugar positivo, por lo tanto, 1, menos del menos que venía arrastrando ya, ¿eh? Entonces, eliminando la columna y la fila del 1, me queda 27 menos 1, 1. Aquí aplico, me queda menos, 20 por unos 20, menos por, o sea, menos por, menos 1 y por 7, es más 7. 20 más 7, 27, como hay un menos grande, menos 27. Bien. Si en un determinante una columna es combinación lineal, es combinación lineal de las otras columnas, el determinante es cero. Dicho de otra forma, al revés le damos la vuelta. Nota, si en un determinante todas las columnas son linealmente independientes, el determinante de A es diferente de cero. Eso es muy importante. Es la conclusión de la quinta propiedad. Si en un determinante todas las columnas son linealmente independientes, el determinante vale cero. O dicho de otra forma, si un determinante vale cero, ¿qué quiere decir? Que las columnas son linealmente dependientes. Bien. Veamos un ejemplo de cómo, utilizando esta propiedad, yo calculo el rango de una matriz de una forma muy sencilla. Bien. Veamos una matriz de tres por tres, es decir, de tres filas por tres columnas. Vamos a estudiar el rango de esta matriz. El rango de esta matriz sabemos que puede ser, por el capítulo anterior, o uno o dos o tres, porque está compuesta por tres vectores. Bien. Vamos a calcular el determinante de la matriz, que es cuadrada, este determinante. Vamos a calcular el determinante. Vamos allá. Yo lo hago por la regla de Charles, ya no me voy a entretener cómo se hace y me da cero. ¿Qué quiere decir? Que de aquí, como este determinante ha salido cero, el rango de la matriz ya no puede ser tres, o será uno o dos. ¿Eh? Porque este determinante ha salido cero. Ya no puede ser el rango tres. Bien. Paso a estudiar un determinante de orden dos cualquiera sacado de la matriz A. Por ejemplo, este primero, el formado por este. ¿Eh? Formado por este. Este mismo. Exacto. Lo pongo aquí, aparte. ¿No? Lo escribo ahí. Paso a un determinante de orden dos de A. Lo calculo. Me da diferente de cero. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta fila y esta fila son linealmente independientes. Para el caso que esta fila y esta fila son linealmente independientes. Luego el rango de A es dos. Porque en esta matriz, repito, esta fila es linealmente independiente con esta. Son independientes. Y esta depende de estas dos filas. El rango de esta matriz vale, por lo tanto, dos. Como veis, es bastante útil la teoría de los determinantes A. Para sacar el rango de una matriz. Bien. Explica la propiedad quinta para sacar el rango de una matriz. Dada la matriz A, es de tres filas y cuatro columnas. Se pide estudiar el rango de esta matriz. Empecemos. El rango de esta matriz A puede ser uno o dos o tres porque tiene tres filas. Tiene cuatro columnas pero solamente tiene tres filas. No puede ser ya cuatro. Bien. Vamos a calcular cualquier determinante al azar dentro de A. Bien. Yo cojo el determinante formado, por ejemplo, por las tres primeras columnas. Lo he escrito aquí. Uno, dos, tres, tres, menos uno, tres, dos, cero, uno, uno. Ya lo desarrollo directamente por salud. No voy a perder el tiempo de cómo se hace. Eso ya ustedes lo tienen que saber. Bueno, excepcionalmente da cero. Esto no me asegura que el rango sea, ya no sea tres. No me asegura porque dentro de la matriz A hay más determinantes de orden tres. Más. Hay cuatro determinantes de orden tres ahí. Bien. Cojamos otro determinante de orden tres al azar. Por ejemplo, este. El formado por las cuatro últimas columnas. Está aquí escrito. Calculamos. Perdón. El determinante formado por las tres últimas. Sí. Por las cuatro últimas columnas. Menos uno, tres, dos. Cero, uno, uno, dos, uno, cero. Calculemos este determinante. También por las reglas de A. Y me da tres. Diferente de cero. Como es diferente de cero y es indeterminante de orden tres, ¿eh? El rango de esta matriz es tres. Este es porque como este determinante de a diferente de cero, ¿qué quiere decir? Quiere decir que este, este, esta fila, esta fila y esta fila, para el caso, lo mismo. Es decir, que esta fila, esta fila y esta fila son linealmente independientes. Porque tengo un determinante de diferente de cero. Luego tengo tres vectores de generalmente independientes. Diferente de cero. El rango de A es tres. Bien. Sacamos como conclusión de lo siguiente. Nota. Esto es importantísimo, ¿eh? El rango de una matriz A es el orden del mayor determinante que se pueda sacar de la matriz diferente de cero. Esto tiene que meditar. Estudiar y meditar. Bien. ¿Cómo he aplicado esto? Pues bien, pues dentro de esa matriz A, hemos sacado un primer determinante de orden tres que da cero. Pero hay otro determinante de orden tres, diferente de cero. De orden tres. Como es un determinante de orden tres, el rango es tres. Repito, es el mayor determinante que se pueda sacar. Aquí hemos sacado un determinante determinante de orden cuatro. No hay ahí. Porque no hay cuatro columnas. ¿No? El determinante, por lo tanto, es diferente de cero. El rango de esa matriz es tres.